Boomerang Golf, solo en el corte inglés. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, de momento seguimos con la técnica, los fundamentos, lo que te hará tarde o temprano, más pronto que tarde, jugar bien. Seguro. Coge tu hierro 7, que te harás amigo de él. Aquí está. Vale, colócate ahí y fíjate que hemos visto el grip, la postura, estuvimos viendo el plano. Hoy quiero que trabajemos la conexión entre los brazos y el cuerpo. Permíteme un momento el palo y colócate sin él. Bien, quiero que juntes los brazos de esta manera. Perfecto. Inclínate un poquito hacia adelante. Y quiero que vayas viendo la relación que hay en este triángulo. Es decir, cuando mueves los brazos, giras. Y cuando pases a través de la bola lanzando el palo, el cuerpo sigue su camino. Así que esa conexión, que no quiero que se convierta en un bloqueo, pero sí que es una conexión, tenemos que irla trabajando. Cuando lances los brazos hay que mover el cuerpo. Lo que le pasa a todo el mundo por instinto al principio es que quiere pegarle la bola solo con los brazos. Yo quiero que veas esa relación. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sin palo es muy fácil. Vamos a probarlo con el palo. Perfecto. Ahora quiero que subas. Sube despacito. Notas. Ahí, perfecto. Hemos visto el plano bueno porque te mantienes inclinado y estamos viendo el giro. Cuando pegues a la bola, quiero que notes el desgiro, que es lo que se ve en el final del swing. Ahí, levanta un poco el talón y acabarás ahí. Que es lo que se ve en un buen jugador, que al mover el cuerpo viene a parar esta posición. Vamos allá. Gira, mueve el palo y adelante. Gira, mueve, mueve, mueve quieto. ¡Olé! ¡Qué bien, Manuel! ¡Qué bien! ¡Qué posición tan buena aquí! Levantas un poquito el talón. ¿Has visto el cuerpo donde ha venido? Genial. Tienes muy buen movimiento. Estoy seguro que el swing de béisbol que aprendiste a hacer está influyendo porque te mueves muy bien. Bueno, Manuel, eres un fenómeno, macho. Nos vemos. Hasta luego.